5 recorrer En este momento está temblando y está sonando la alarma sísmica de la escuela Apenas van 30 segundos y ya todos los niños Ya todos los niños están en el patio Desalojar muy bien Este no es un simulacro, está temblando de verdad Y la evacuación se está haciendo de la manera correcta El puso más fuerte Y ya parece que ya dejó de temblar Pero ya todos los niños están en el patio